Yo, Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, uno de los municipios más extraordinarios de la Comunidad de Madrid, si me atrevería a decir que toda España, y muy buenos días, alcalde, y muchísimas gracias por venir a la retaguardia prevista digital. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Encantados de tenerte aquí, alcalde, encantados de tenerle. Por empezar, por algo, porque me parece un dato muy significativo, es usted el tercer alcalde más votado de España, lo cual imagino que confiere un pozo y una responsabilidad a la hora de llegar todas las mayores al despacho notable. Sí, ciertamente, hace cinco años fui de los pocos, con mayoría absoluta, y el año pasado, en las elecciones municipales, fui el tercero más votado, con lo cual me quedan todavía las siguientes dos puestos más para seguir subiendo. Eso lo tiene usted hecho, ¿no? Creo que el alcalde más votado era el de Torrejón, que también es de su partido, y en la línea también de la Concepción, ¿no? En la línea, un alcalde independiente, y en Torrejón, el PP, que es un municipio digno de estudio, porque en general se vota bastante menos al PP, pero a nivel local arrastra un voto masivo, y bueno, pues está la ciudad donde más quiere ver cómo está Torrejón, gobernado por el PP, cómo están las ciudades de alrededor, gobernadas por la izquierda, que es un completo desastre, y bueno, pues al final la gente no es tonta. Boadilla es uno de los municipios más ricos de España. ¿Qué problemática tiene un municipio tan específico como Boadilla del Monte? ¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los ciudadanos? El principal problema que tiene Boadilla del Monte, y así lo detectamos en las encuestas de satisfacción que hacemos todos los años, es el transporte y la movilidad. Estamos rodeados de monte, como dice el nombre del municipio, Boadilla del Monte, con lo cual las salidas y la conexión con Madrid o con otras ciudades se nos complica, sobre todo por la protección de nuestro monte. Y si a eso le sumamos que llevamos cinco años de un gobierno socialcomunista que nos ignora completamente, que es responsable del Cercanías, Boadilla es la única ciudad de España que no tiene conexión con Cercanías, o la M50 que pasa por Boadilla y que todas las mañanas se atasca que los boletines de radio, información de tráfico, aparecen túneles de la M50 en Boadilla del Monte. Como el ministro ni siquiera nos recibe ni contesta las cartas, ni toma medidas que serían sencillas, sencillas, como sí hizo el gobierno de Rajoy, que ahora dejó previstas, con el cambio de gobierno esa inversión prevista tanto para Cercanías como para infraestructuras y carreteras, pues se habrá ido a Cataluña o no sabemos dónde está. Porque ¿cuántos habitantes tiene ahora mismo, alcalde? Lo digo para ilustrar nuestra audiencia Boadilla. Boadilla del Monte es una ciudad de 66.000 habitantes, con muy baja densidad de población, son edificios bajitos, viviendas familiares, muchísimas zonas verdes, más de 6 millones de metros cuadrados de zonas verdes urbanas, más, como digo, 2.000 hectáreas de monte por el este y por el oeste, y una ciudad con una calidad de vida excepcional. Es un sitio para plantearse ir a vivir, desde luego. Una ciudad muy familiar, yo tengo cuatro hijos y estoy esperando el quinto, y yo creo que el agua de Boadilla también tiene algo que ver. Bueno, bueno. Y bueno, es una ciudad muy cómoda y muy tranquila. Eso es extraordinario. De modo y manera, alcalde, que no tiene, no tenéis, problemas precisamente porque dispones de una holgada mayoría absoluta y tienes que pelearte con socios como Vox, que ahora estoy, ahora no estoy, ahora me siento, ahora me levanto y me voy, y bueno, pues a la oposición socialista y de izquierdas la tienes perfectamente controlada porque la mayor parte del censo electoral de Boadilla te ha dado su confianza. El Partido Popular en Boadilla tiene 18 de los 25 concejales, la segunda fuerza fue Vox, con 3, PSOE con 3 y más Madrid con 1. Bueno, yo he de decir que tengo una oposición bastante leal y muy correcta, tenemos unos plenos muy tranquilos, fruto también de que los principales problemas de Boadilla no dependen, la solución no pasa por nosotros, y por lo tanto son plenos muy tranquilos, en Boadilla se vive bien, incluso la propia oposición reconoce que se hace un buen trabajo y que hay algunas pequeñas cosas que siempre hay que mejorar, siempre tenemos que tener la excedencia y yo no lo puedo quejar. De modo que el que le vaya a quitar usted la silla, alcalde, está ahora, esta frase se la atribuía a Ana Felipe González, ¿está ahora haciendo el bachillerato o está en la enseñanza primaria? Bueno, todavía no está. ¿O todavía no está? Está por venir, está por venir. Alcalde, es usted regidor de uno de los municipios más emblemáticos de la Comunidad de Madrid, que pasa por ser, que es de facto el motor de España y que es ejemplo para muchísimas otras regiones de países de nuestro entorno, de Europa, con una fiscalidad absolutamente imbatible y además mejorable, como nos demuestra el equipo de gobierno, de Isabel Díaz Ayuso, año tras año, medida tras medida de las que toman. ¿Sería tan difícil que otras comunidades autónomas en España tomaran nota por encima de sectarismos y de banderías políticas de lo mucho y bueno que está haciendo Isabel Díaz Ayuso y lo pusieran en práctica? Yo creo que España mejoraría mucho. Yo creo que la política nosotros en Boadilla lo aplicamos, la baja presión fiscal. Boadilla es la ciudad de España con menor presión fiscal y paradójicamente la ciudad de España con mayor inversión por hogar. Eso significa que tenemos una administración eficiente. Entendemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los vecinos y con ellos hagan lo que quieran, inviertan, generen riqueza, consuman o ahorren y hagan lo que consideren que tengan que hacer y la administración tiene que limitarse a prestar los servicios de calidad al precio más ajustado posible. Está claro. ¿Cómo afecta al ciudadano de Boadilla? Usted va a decir que al final la política local es muy específica, pero el contexto general tan complejo en el que vivimos y donde la política y la imagen de los políticos desgraciadamente está tan deteriorada estos últimos días, por ejemplo, la noticia es la declaración en sede judicial, la declaración que esperamos para dentro de unos días de la esposa del presidente del gobierno, pero la declaración reciente de un empresario, el señor Juan Carlos Barrabés, que ha reconocido nada más y nada menos que estuvo en el propio palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno y con su esposa. ¿Hablando de qué? Pues no sé de qué hablarían, pero si eso no es tráfico de influencias, que la quiten del Código Penal, porque ya más que eso es complicado la definición de tráfico de influencias. Que tu mujer tenga de acuerdo con un empresario que recibe el presidente del gobierno, que a su vez es el mismo gobierno, es el que le da las ayudas, y este señor se presenta además como representante de la empresa de la mujer de cara... Bueno, bueno, es que es inconcebible en cualquier democracia, ¿no? El problema es que tenemos una pseudo-democracia. Estos que tanto critican los pseudo-medios, lo que somos unos pseudo-demócratas, porque en cualquier sitio uno coge la puerta y se va, y se va a defenderse de manera como tenga que defenderse, por supuesto, yo no estoy juzgando a nadie, pero la estética es tremenda. Es tremenda. Usted piénselo, usted, le iba por el ejemplo de Díaz Ayuso, del señor Feijóo, o de otros presidentes que lo han sido, como Mariano Rajoy y tal, usted piense, Javi Lúvedo, alcalde de Boadilla del Monte, voy, punto uno, meto a mi mujer en dependencias municipales, es decir, en dependencias públicas, punto dos, me reúno, mi mujer y yo, porque para eso somos mi mujer y yo, somos la pareja presidencial, me reúno con un empresario muy conocido de Boadilla, el que sea, me da igual, ¿no? punto tres, unas semanas después le pongo a mi mujer a la firma unas cartas de recomendación en favor de ese empresario, punto cuatro, llega un mes después o dos meses después el pleno municipal en el que usted tiene mayoría absoluta y aprueba la concesión de unas licitaciones públicas por valor de X millones a ese empresario, ¿qué harían con usted? ¿le correrían a gorrazos por todo el pueblo? ¿Dónde esas cartas además han sido determinantes? Claro, por otra cosa es que la oferta sea estupenda, pero si es que encima esas cartas puntúan y fueron determinantes por encima del precio de otras ofertas más baratas, eso no hay por dónde cogerlo, o sea, es que no, no, yo como ministro, como gestor público me sorprende tristemente, porque es, y vamos, y que no den una explicación, y que no, y que se dediquen a insultar al PP y a llamar la máquina del fango y las políticas de la ultraderecha, ¿qué tiene que ver? Explique usted qué hace usted en su alcoba, con el dinero de todos, con su dinero y con su mujer, haga lo que quiera, pero con nuestro dinero, que lo explique. Eso es así. Ayer, hace unas horas, bueno, pues, o para quien nos esté viendo, porque este enlace ya se puede recuperar en cualquier momento, en fecha reciente, se ha celebrado un Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues, es un órgano que preside la ministra de Hacienda, en este caso, o el Secretario de Estado, si fuera el caso, y que reúne a todos los consejeros de Economía de las comunidades, de las comunidades autónomas de Economía, de Economía y Hacienda, o de Hacienda, ¿no?, en las comunidades donde esto esté deslindado. Conclusión final, la de siempre, que la mayoría de los españoles le vamos a seguir pagando la fiesta a Cataluña, y además, ahora en que estamos, en la negociación de lo que llaman la singularidad de Cataluña, algo abiertamente anticonstitucional, porque el cupo, el concierto navarro, están recogidos en la Constitución. Se puede estar a favor o en contra de este sistema, ¿no?, que algunos consideran anacrónico, pero está en la Constitución, punto y final. Pero una especificidad para Cataluña no está recogida en ningún sitio en la Constitución, y además, además, es una quiebra contra la igualdad de los españoles, y además, es que sale del bolsillo del resto de las comunidades. Es un atraco manormada, es una cacicada, y bueno, la singularidad también la tenemos en Bodilla, que tenemos 2.000 hectáreas de monte a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, y que nos limitan la movilidad. Pero ya, pues, tendrá que ponerme también, bueno, es de locos, y parece mentira, ¿no?, los que se llenan luego la boca de solidaridad, y lo que están haciendo es robarle el dinero a los extremeños, a los andaluces, y a los madrileños, que somos los que más aportamos a esa caja común. Oye, encantados de ayudar a otras comunidades, para dárselo a este señor a cambio de la embestidura de la señorilla. Bueno, pues, igual le hemos dado la amnistía a cambio de por siete votos que sea presidente de gobierno, igual estamos viendo una perversión peligrosa de nuestra democracia. Está claro. Antes de concluir, alcalde, volvemos ya al ámbito estrictamente local. Detálleme en qué están ustedes trabajando ahora, cuáles son sus proyectos más ambiciosos, las dos o las tres medidas con carácter inmediato, con carácter mediato, para los próximos meses que tienen ustedes proyectadas para los ciudadanos de Boadilla. Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso para Boadilla del Monte, tenemos, sobre todo, centrado las infraestructuras, ejecutando obras para facilitar la movilidad dentro del municipio, para la conexión de las avenidas del municipio con la M50, y facilitarse una salida más directa. Estamos construyendo un centro de seguridad integral para policía local, juzgado de paz, registro civil y protección civil, con más de 12 millones de euros de inversión, para dotar a nuestra policía de unas instalaciones dignas y propias ya de una ciudad, porque donde están ahora es en el sótano del ayuntamiento, y no parece el lugar para que no cambie. Ya ha crecido la plantilla de policía y no ha crecido la plantilla de guardia civil, que son los responsables de seguridad, y la población de Boadilla ha crecido estos últimos años. Así que desde aquí aprovecho, llevo un llamamiento para que refuercen esa plantilla de guardia civil. Mantener la seguridad, favorecer la movilidad, y trabajar porque Boadilla siga siendo ese lugar de calidad de vida que tanto aprecia el vecino que vive allí. Y que hay sitio para más, padreleños, que quieran trasladarse a Boadilla. Queda poco ya, nos queda poco ya. Pero espacio tienen ustedes, porque entre monte y monte... No, no, ya que los montes no se puede tocar. Entonces suelo disponible quedan para 3.000 viviendas, de las cuales la mitad es vivienda con un tipo de protección, que son del ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, con lo cual no queda mucho suelo para mucha vivienda nueva. Eso sí es política social, perdóname que le introduzca la última cuña, porque aquí tenemos, hablando de vivienda, y esto ha surgido así como casi como un chascarrillo al final del comentario, tenemos un gobierno que se llena la boca de prometer vivienda social, 100.000 viviendas sociales, 150.000 viviendas sociales, 200.000 viviendas sociales. Y aquí la única que hace viviendas sociales es Ayuso y los alcaldes del particular, la Comunidad de Madrid. Ahora mismo en Boadilla, la Comunidad de Madrid está construyendo 524 viviendas del plan VIVE, de alquiler asequible. El ayuntamiento está construyendo 158 viviendas en venta con un tipo de protección, de las cuales 27 son para familias numerosas, que son las grandes olvidadas en la política de vivienda nacional. Y estamos trabajando para otras 108, que adjudicamos ahora este mes el proyecto, y en otras 460 municipales también de alquiler asequible, en otra zona del municipio estamos con un estudio económico. Con lo cual van a ser más de 1.200 viviendas en Boadilla del Monte en los próximos años, que van a dar un soplo para esa necesidad de vivienda que hay en España, no solo es un problema de Boadilla, es un problema de toda España, y que no se da respuesta, salvo, como he comentado, desde la Comunidad de Madrid y los gobiernos del Partido Popular.